Con una masiva asistencia se siguen realizando las actividades del mes del adulto mayor organizadas por el municipio de Osorno, la Unión Comunal de Adultos Mayores, Fundación Caritas y la Coordinadora Evangélica de Adultos Mayores. Hasta el momento, el encuentro de candidatas a reina y el tradicional desfile de agrupaciones de la tercera edad han concitado la atención de la comunidad osornina que ha reconocido así la labor efectuada por los adultos mayores de la ciudad durante este mes. Por esta razón, el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Oscar Stolzenbach, invitó a los osorninos a seguir participando de las actividades programadas las cuales indicó sirven para que ellos también tengan una instancia para tener una vida más activa. Asimismo, invitó a aquellas personas que aún no participan de grupos de adultos mayores a acercarse a la Casa del Adulto Mayor para así comenzar a participar de diferentes actividades programadas. El municipio siempre nos ha apoyado en esto, por eso yo le agradecí al señor alcalde el apoyo que nos ha dado y también el Consejo Municipal. Gracias también a la oficina del adulto mayor que tiene el municipio que trabajamos en conjunto, entonces eso nos ha permitido llegar a este éxito. Yo considero que es un éxito porque si nosotros miramos estamos muy posesionados nosotros en cuanto al trabajo del adulto mayor. De acuerdo a Oscar Stolzenbach, el éxito de este mes del adulto mayor se debe también a la sólida organización con que cuentan con 120 organizaciones de la tercera edad que funcionan actualmente en la ciudad aglutinando a más de 3.000 personas que el alero de estas entidades se pueden desarrollar. Siendo así, una de las uniones comunales más destacadas incluso a nivel país superando también a ciudades que cuentan con mayor cantidad de habitantes como por ejemplo es Concepción. Si nosotros miramos, por ejemplo, nuestra comuna es la mejor organizada de la décima región incluso me atrevería yo a decir una de las mejores organizadas dentro del país porque si nosotros miramos por ejemplo Concepción Concepción tiene menos grupos de adultos mayores que nosotros la comuna de Concepción siendo tan grande con muchos más habitantes que nosotros no tiene menos grupos que nosotros. El mes del adulto mayor va a continuar con la muestra gastronómica la fiesta noche del recuerdo y la coronación de la nueva soberana comunal que se va a efectuar el 28 de octubre en el Teatro Municipal.